2019. Para mí un placer poder cerrar esta transmisión por primera vez con un ícono de la comunicación dominicana, pilar de la dominicanidad. Yo diría, marca país. Mi respeto, mi hermano, Domingo Batista aquí con nosotros. ¡Aplausos para esa eminencia! Bueno, yo muy contento, muy feliz de tener la oportunidad de compartir con ustedes aquí en la ciudad de Nueva York este evento grandioso que pone en alto por el nombre del dominicano. De verdad que le felicito, sé el esfuerzo, el trabajo, la mística que hay que tener para hacer un trabajo como este y usted lo ha logrado de forma exitosa. ¡El aplauso para gente buena! ¡Súbelo! Bueno, Domingo, sí, aunque estuviste también trabajando y eres digno de amigar porque hiciste, marcaste una pauta, un antes y un después de la televisión, una televisión autodosa, una televisión de mucha colbata, tú llegaste con tus colores. Te felicito. Me encanta tu chacabana. ¡Mira esa manga! ¡Solamente Domingo se puede dar una chacabana así! Permítame preguntarle, el público está sorprendido porque después de tantos años ha habido un cambio de look. Algo que usted lo marcó fue su tendencia a los colores. Cuando yo lo vi vestido de negro, digo yo, Dios mío, ¿el cambio a qué se debió? Bueno, mira, uno es un producto, quieras sí o no, y tú tienes que ir actualizando, en función van cambiando los tiempos. Uno tiene que ir dando respuesta a las tendencias, a las preferencias y a las nuevas corrientes. Porque yo tengo un concepto que digo, que si te queda estático, dicen, ¡ay, pues está viejo! ¡Ay, está acabado! ¡No ten esto ya! Pero uno tiene que vivir renovándose permanentemente para satisfacer esa inquietud y esa expectativa que la gente siempre tiene sobre la gente, las figuras del espectáculo como yo soy, ¿no? Así que, por eso es que la gente ha visto todo este proceso, hasta mi tinte me doy, ¡lo acepto! ¡Sí! ¡Hace su tinte! ¡Ahí hay cero canas! Mira, mando a hacer diseños exclusivos como este, para 30.000, porque si no, el negocio te saca. Mira, Domingo, se da su barco, viene aquí a la parada. Bien, a la parada. ¿Eh? Domingo, recuerdo yo, hace 15 años, en una parada, que estaba ahí, mira cómo está, todavía encendido. Bueno, tenemos que despedir, agradecerle a Domingo, esta transmisión la vamos a despedir contigo, porque reconocemos tu valor como dominicano. Y creo que nos queda mejor terminar un trabajo como este con tu presencia. Y decir en un corito, que todos ustedes saben, que dice, ¡Los colores de Domingo! ¡Súbalo! ¡Los colores de Domingo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, señores. Bueno, señores, agradecer a todo este equipo humano precioso de Canal América y Telenor, que hizo un trabajo 100%. Felicidades, Jorge, todos los muchachos, gracias. Para mí, un honor, una servidora, Janely Sosa, estar compartiendo con todos ustedes. Susana, gracias, mi amor. Gracias a todos ustedes por hacer posible esta transmisión tan especial para los dominicanos, Canal América y Telenor. Así es, allá en los controles de República Dominicana, esto es un equipo de más de 50 personas, trabajando conjuntamente para llevarle una transmisión totalmente en alta definición, tanto para la República Dominicana a nivel nacional, como aquí en los Estados Unidos, a través de Canal América y en República Dominicana, Telenor, encabezando la transmisión y Teleunión, también Megavisión, que estaba conectado con nosotros. Así que, mil gracias. Próximo año, Dios mediante, estaremos aquí. Adalberto, Emil Peralta, Julio César Vargas, que estuvo en la producción junto con su esposa Joyce. Jorge, ¿dónde está Jorge Rodríguez? Aquí está. Que también es parte de la producción, presidente de Canal América, Xiomara en los controles y todos los demás muchachos. Bartolomé, que sus parecidos... Darío Colomé, gracias, jefe. Darío Colomé. En las cámaras. Gracias a los muchachos. Bueno, Jorge, es que se sabe todos los nombres. Así es. Permítale, señores. La esposa de Emil también, que estuvo aquí. A todos, a nuestros patrocinadores, Ministerio de Turismo, mi hermano Francisco Javier García, gracias. Señores, bye bye. A su ocasión, no te gracias. Terminamos, terminamos con el coro de domingo. ¿Cómo es que dice? ¡Los colores de domingo! ¡Los colores de domingo! ¡Hasta el próximo año! ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!